¡Suscríbete al canal! Me estoy muriendo de pena que tú no lo has recogido ¿A dónde vas fantasioso que no vuelve en la cabeza y dejas a otro huecoso que recoja mi riqueza? ¡Ay, ay, ay! Tú no merecías el que yo te hiciera esta confesión Ponle puertas al campo y lumbre encendida tu corazón Quisite reinar a parte despreciando la fortuna Y al cabo vas a quearte, y al cabo vas a quearte Más solito que la una Da fin a tu orgullo de niño bonito Y a qué más hablar Porque aquel nombre tuyo En mi sangre escrito Lo quiero arrancar Al tiempo que tú te alejas Como un gallo pinturero Me está diciendo su queja Un cariño verdadero Sus ojos se me han metido Hasta el fondo de mi centro Me estoy cavando el oído Para no soñar por dentro Tú no merecías el que yo te hiciera Esta confesión Por lecuertas al campo y lumbre encendida Al corazón Mi voz se nubla de llanto Cuaita Te besaré Que nunca se adora un santo Que nunca se adora un santo Si se cae de los altares Da fin a tu orgullo De niño bonito Y a qué más hablar Porque aquel nombre tuyo En mi sangre escrito Lo quiero arrancar Lo quiero arrancar Lo quiero arrancar